La actualización de Windows 10 KB5 040-427 soluciona un problema conocido que puede ocurrir al hacer clic derecho en algunas aplicaciones. En lugar de ejecutar la tarea que elija en el menú contextual, aparece un cuadro de diálogo, Abrir con. Le pregunta, ¿cómo desea abrir este archivo? Este problema podría afectar a cualquier aplicación que tenga tareas en un menú contextual. Este problema también afecta a los iconos de la barra de tareas y del menú de inicio. Entonces, si no puedes instalar esta actualización, sigue las instrucciones de este video para aprender cómo resolver este problema. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.